Buenas, buenas, bienvenidos a blog más número 15 Bueno, estamos a 15 de diciembre, cada vez falta menos Hoy a la mañana estoy haciendo compras navideñas Estoy haciendo la compra de algunos regalitos y aproveché a hacerme un par de autorregalos Pasé por Avellaneda temprano y después me vine para acá Ahora les voy a mostrar, esto lo estoy grabando a la tarde porque me olvidé de grabar la intro Como que me levanté temprano en la casa de Marcos y después salí directamente para Avellaneda y no llegué a grabar Bueno, así que ahora les muestro un poquito de la mañana Que a mí me meta dentro de un freezer un par de horas nada más O en un lugar con aire acondicionado me conformo Igual creo que me molesta más el sueño que el calor Hola, buen día Yo estoy cheto bien, estoy caminando en un lado de otro Estás girando en círculos como sin saber qué hacer Estoy sufriendo el calor Está re pesado Está re pesado y parece que se va a dar de a llorar Ah, parece que compro el aire Hola, estoy volviendo de Avellaneda Ya tengo las compritas acá Ahora cuando llego les muestro todo Está lleno de gente Así que no me voy a poner a sacar el celu mucho por acá Ya estoy emprendiendo la vuelta Estoy bordo Está con un calor Me compré una gaseosa Me puse el aire en el auto y estoy mejor Pero un calor, un humedad y estaba lleno de gente Claramente en las fiestas Está explotado ¿Y por qué tengo la cámara tan cerca? Bueno, ya estoy en mi casa Estoy por comer Tengo acá hamburguesita de carne y ensaladita Y tengo a Kira también que me está acosando Tiene la cara lastimada Anda peleando Bueno, voy a comer Bueno, tengo que abrir el calendario de adviento Lo voy a abrir Es cosa de aprovechar ahora Antes de ponerme a mostrarles lo que compré en Avellaneda Tengo que buscar el número 3 Que lo tengo Ah, mira, acá estaba Estaba a mano Miren qué lindo Ay, yo no paro de sorprenderme Paren A ver A ver, a ver, a ver Voy a buscar una tijera Lo voy a abrir con tijera Porque me da lástima romperle la bolsita Me parece tan linda como quedó y todo Voy a abrirlo ahí Ayer hablando con Marcos Vieron que me tocó la lata de ananá Me dice La tendrías que haber probado Y tiene razón Yo no me abilé Yo dije Ay, mira qué lindo Ya está, lo dejo para una pizza Además como que lo pensé Y bueno Nos juntamos un día a cocinar Hacemos una pizza o algo y la uso Pero él me decía No, yo lo pensé Como para que lo pruebes En el momento No se me ocurrió Ni de chance Bueno, ahí A ver A ver, a ver, a ver ¿Qué son? Son un montón de bolsitas Me gustan Hay muchas No hay uno solo Hay como muchas cositas Bueno Estas vomitas A mí me encantan No hay cosas que me gusten más Que las vomitas Así que un punto Ay, me regaló cositas ¿Qué son de todo moda estos? ¿De dónde son? Ay, a mí me re gustan Son color pastel Estas son como unas gomitas Y estas son Unos ganchitos Me encanta la mezcla Que hizo ¿Qué se le habrá ocurrido? Ay, yo quiero estar adentro En la cabeza de él A ver ¿Qué pensó? ¿Qué pensó cuando metió esto acá adentro? A mí me re gustan estas cosas Las voy a meter en mi cartuchero Y las voy a usar Bueno, y esto voy a seguir el consejo Y lo voy a abrir Voy a comer Si la consigno es así o no Que yo cada vez que abra algo Lo tengo que probar ¿Cómo bonita estas gomitas? ¿Querés? Gomitas Muy ¿Por qué están mandando? Muy bueno Están buenas Están buenas Están buenas Porque son cositas Como para laburar O tenerlas en el escritorio ¿Qué se yo? Y esto para cuando me tome un break Mirá lo que pensó Más tierno Miren la buena noticia Hablando de Manuel Ya no vive en el comedor Ya está todo como antes Eh, saludá Hola Ya terminé de pintar Estuvo como una semana Entre que pintó Entre que vino un chabón A arreglarle el aire Y qué se yo Estuvo una semana durmiendo acá Pero bueno, ya está Ya está libre Ya puedo filmar acá tranquila Sin que se vea el chabón ahí durmiendo Bueno, mientras sigo comiendo gomitas Les voy a mostrar Qué compré en En Avellaneda ¿Qué? En la gomita Ah, ahora todos quieren gomita Qué rica es la gomita Ay, qué lindo pijama Sus mamás también andan en pijama Mi mamá Mi mamá tiene un montón de pijamas De diferentes colores No sé qué le agarro Los voy a poner por acá Dónde los apoyo Y les muestro lo de Avellaneda Bueno, ¿por dónde empiezo? No sé si hacer esto sentada Pero me parece que para mostrarlos No va a estar así para nada Eh, miren A Marcos le compré Esta remerita Me salió 5.000 Miren qué lindo color Y tiene ahí como Como bordadito Está buena la tela Había remeras Más o menos todas en este precio Encontré algún que otro lugar Capaz a 3.800 O 4.000 Pero las telas las veía como más finitas Como un algodón más Como un poquito más pedorro Pero esta me gustó Porque parece como gruesita Esta la pagué 5.000 Y la compré En un lugar Que se llama Ismon Era dentro de una galería Emilio de la Marca 343 Local 5 Yo les tiro toda la data Por si alguno Después les interesa Esto A Marcos le compré varias cosas Porque se viene portando Muy bien conmigo Y me quedé muy contenta Con lo del calendario de adviento Y nada Me tengo que portar bien Yo también Bueno Esto me salió 10.900 También Se llama Shuffle A ver si llego a sacarle Ahí ¿Se ve la dirección? Emilio de la Marca 556 Este ticket lo voy a guardar Porque en este lugar Me dijeron que lo podía cambiar Miren que linda camisa Está buena Está medio arrugada Había un montón de colores De estas Había en celeste Blanco Negro No sé A mí me gustaba mucho O blanco O así O en celestita Pero no sé Me dio como que esta Capaz la puede combinar más Nada Lo bueno es que Si no le gusta el color Que es un color polémico La puede cambiar Pero para mí re va Esto con un pantaloncito negro Va piola Además está bueno Porque es como un lino A mí por la tela Que es bastante gruesita Me pareció que estaba bien el precio Claramente le voy a tener que decir a Marcos Que no mire este video Bastante censurado del canal Por este video Para que no se despoilee los regalos Yorcito Es como una mallita Una mallita tipo yor Este salió Este me acuerdo que había Me pareció barato Estaba 3.600 Un local dentro De una galería Emilio la marca 3.4.3 Compré todo por esas cuadritas Bueno Miren Ahí Tiene un detallecito De este lado Está bueno Que adentro Tiene así Como estas cositas De malla Y con lo último Que le compré Que para mí Me las jugué Y está muy piola Esta fachero Es esto Que es un buzo Es una buena época Para ir a comprar buzos Avellaneda Porque están baratos O están casi El mismo precio Que estaban en invierno Porque estamos fuera de temporada Así que es una buena época Para aprovechar Miren que lindo Miren que fachero que está Esto claramente Yo me lo probé Miren que buena capucha Está bueno Está bueno que es abrigadito No sé si es muy de verano Pero Va Va y estaban baratos Eso es lo que me llamó la atención Emilio de la marca 381 Se llama Vulcano Jeans El lugar Bueno Hasta ahí las cosas de Marcos La verdad Es que Teniendo en cuenta Lo que está en la ropa Dentro de un shopping Me pareció barato Que conseguí cosas bien Y yo Me compré un par de cositas También Que ahora les voy a mostrar Bueno Yo encontré Un lugar Que les voy a mostrar La etiqueta Miren Este lugar Está por cerrar Supuestamente Me quedé hablando Con una China Bueno Creo que era China Bueno Este lugar Ahí en la calle Morón Estaba por cerrar Estaban vendiendo Remeritas Y cosas de sastrería Tenían como de todo Cosas así para mojar Muy baratas Estaban Mil pesos Mil quinientos Dos mil Y me agarré Remeritas Pero Muy baratas No baratas Muy baratas Que Había un par que digo Uy dudaba A ver si me quedaban o no Que todavía no me las probé Pero ahora me las voy a probar Y vamos a ver Que onda Pero estaban baratas Miren esto Que lindo Esta Que es con una tela Media brillosa No sé si se llega a ver ahí Esta está Mil pesos A ver ahí Miren Que linda No sé si combina Con este pantalón Pero Está buena Así Se puede usar así Es como un lila Bueno Nada Esto Estos son mis logros Yo me siento orgullosa Después de conseguir Estas cosas Después Esta Esta Se van a caer De tujes Cuando les diga La pagué Quinientos pesos Es medida De invierno Puede ser Capaz no va con la Con la temporada Puede ser también Pero Está buena Está buena Que es cruzadita El color Y es una tela Gruesita Gruesita mal Estas dos también Las pagué Quinientos Miren Yo no estoy copada Con estos colores Así medios lilás Esto es como una camisita Que vamos a ver Como me queda Porque yo la veo grande Pero no sé Algo voy a inventar Y si no se la regalo A mi mamá La verdad Con ese precio Y después Esta Que es muy No sé La veo chiquita Pero es muy cute No sé por qué Me hace acordar Como una onda Emilia Mernes No sé si se llega a ver ahí Y es como Medio abierta Vamos a ver Cómo Cómo queda esto Igual Pero bueno Estos fueron Mis hallazgos Miren cómo queda esta Me gusta Lo mismo No sé si va con este pantalón Pero está buena Y no es tan calurosa Yo pensé que era como Más gruesita Capaz zafa Para el verano No es muy color de verano Pero bueno Está piola Me gusta Me gusta Creo que la tenía puesta Muy alta Porque me la fui a ver al espejo Y ahí queda un toque mejor Como más tirada para abajo Esta es la camisita No sé si me gusta Tiene como corte Muy de señora Me parece Está linda la tela Eso sí No hay como más por atrás Está bueno Tiene el cuellito Un par de cositas Pero no sé La veo como grande La veo grande de acá Pero No quita Que igual le pueda hacer Una onda así Y me voy a engancharme La que quede más afable Puede ser Ahí O no sé Me gusta Creo que zafa Pero no sé Si me encanta De un plazo Voy a decir a mi vieja Que se la pruebe A ver si Si le queda O si le queda mejor Ahí con un nudito Bueno Miren esta Qué linda Me gusta Me da con que Es media abiertita Acá Ahí se ve bastante Hay que plancharla también Porque está como Media arrugadita Pero Me re gusta Está buena Tiene así como Mucho moñito Como el cosito de este Lo que sí No sé Siento que tengo Como mucho moño Entre el pantaloncito este Que tiene así Esto acá Tendré de probar Con otro yorcito Capaz Pero así No va mal igual Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me compré también Este yorcito Que es pollera Miren qué bonito Está la parte de atrás Está la parte de adelante Pero Me mandé la cagada Este sí Me lo probé hace un ratito Y me parece Que me queda grande O sea Es como que queda raro Y una bronca Porque este lugar No tenía cambio Miren ahí Es almendra Se llama El lugar Es Bogotá 3.219 Me salió 6.800 Si tenían un recargo Por llevarte solo una prenda Me terminó saliendo 7.000 Ahora les muestro Como me queda Me queda un toquecito grande Una bronca Una bronca Pues no sé O sea O le hago unas pinzitas O la uso así Media sueltita Miren ahí O sea No está mal Pero imagínense Me queda suelta O sea Me queda como que me baila Y atrás Queda raro Esto Un cachito más Ahí Ahí sería el ideal Y me tengo que apretar de acá Pero bueno Capaz haciéndole un par de pinzas Qué bronca Estas son las cosas Malas de Avellaneda Porque tienen cosas muy baratas Pero La mayoría de los lugares No te dejan ni cambiar Ni que te lo pruebes O sea En el momento En el quilombo De la gente Igual Como que medio Me lo puse por encima Dudé Digo Tendría que ser Un talle menos Pero bueno Que sea un talle menos También me mata Porque ni siquiera Me lo puedo poner Si le pillo Que sea para menos Pero bueno Miren que lindo Que va con esta remera Y mi última adquisición Fue este yorcito Miren que bonito Es medio retro No se me da la onda Como medio retro Que tiene ahí Esto así Estoy escasa de yorcitos Así que me viene bien O como para ir a jugar a la pelota O capaz no sé Porque tiene pinta Para usarlo también Para andar A ver en donde lo compré Acá Una galería era Ahí nomás Vamos a probarlo El yorcito salió Dos mil pesos Los tenían ahí también En una caja Me gusta eh Me lo fui a ver en el espejo Como muy tiro bajo Pero bueno Tengo una mezcla Igual entre Acá para arriba Que me voy a cumpleaños De quince Y acá para abajo No se me va a jugar Al padel Bueno Esas son mis adquisiciones Del día Avellaneda es un lugar Que me estresa Está lleno de gente La gente Con frenesí De fiestas Vieron que la gente Se pone como medio intensa Con nadie ahí Nuevo Estaban todos En esa frecuencia Corriendo Llegándote puestos Muchas bolsas Ahora en un ratito Me voy a parar La casa de Marcos Me voy a poner a editar Porque tengo que terminar De editar el video Que se sube hoy Y empieza el fin de semana Hoy a la noche No sé qué vamos a hacer Pero mañana Tenemos un cumpleaños Tenemos pensado salir Así que Es el último fin de semana Antes de navidad Me acaba de pegar la ficha Bueno yo traje la mudanza Tengo que venir preparada Preparada para cualquier ocasión No mentira Me traje ropa Y traje un vino Y volvió la bolsa ¿Cómo se llama? Con el calendario de aviento Volvió A verte Bueno Qué grande Julito Leio Qué grande Julito Leio La rapiñada de almendra Guaritoche Me gusta Ay mira qué calidad igual Me gusta la cajita Turrón el artesano De Alicante Alicante Che se portaron bien Esto debe ser rico Esto tendrá Lo tendremos que meter en heladera Turrón blando Ah turrón de almendras Ah emerate Bariloche Vicio de almendras Uy esto me re gusta Me encanta Vamos a comer todo antes de navidad Manteco Uy mirate Bueno Vino espumante Champán La verdad es un champancito Bueno ¿A vos te gusta el champán? Si A mi no me gusta tanto Pero bueno Estiqueta negra Cidra del Valle Cidra del Valle Pan dulce Pasas y frutas No te gustas El pan si Las frutas no A mi me gustan esto Me gusta más el que tiene chocolate Pero ese me va Me gusta más lo que tiene el sol Fuerza rico Solo tiene nada Bueno Muy bien Te felicito Estas son las cajas negras De los supervisores Ay mirá Eran verdes Eran verdes Mirá que categoría Este año entré Este año entré Sonreganza Vamos Cosa va Cosa viene Nos morrofamos Casi toda la caja navideña Nos bajamos Esto Los cositos Del chocolate Y el mantecol Así que No va a llegar A la fiesta Pero ni de casualidad Seguro ahora Vamos a cocinar algo No sé Le vamos a meter fuerte A la edición Y después Nos iremos a ir a dormir Hoy no hay otro plan Así que me voy a despedir Bueno Acuérdense De suscribirse al canal De activar la campanita Así se enteran Cuando hay nuevo video Y dejar un comentario Algo Un emoji Un alguito Así yo ya me pongo contenta Bueno Nos vemos Nos vemos mañana En otro vlog más Chau 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 Chau